¡Suscríbete al canal! 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 Si hay alguien que le gustó Que bueno, que bueno A mi me gustó verlo, me divertí viéndolo No fue una tortura Nada por el estilo A ver esto, me equivoqué con el timing Pero es cierto que No considero que sea ni de lejos Un anime memorable Un anime para pasar el rato y ya En cambio Taritari si que es un anime más memorable Desde mi punto de vista por supuesto Claro que me imagino que habrá gente A que no le gustara, porque todo es cuestión de gustos Como dije antes, todo es cuestión de gustos Taritari, pues alguien se lo pregunta Es un anime un poquito antiguo Bueno, antiguo no, no voy a decir que es antiguo No tiene sentido decir que es antiguo Es antiguo, vamos a ver, 2012 creo 2012, 2013, no es antiguo eso Pero como yo ya no veo Anime de temporada Es el tipo que dejé de ver anime de temporada Es que eso de tener que esperar Me molesta Y aparte prefiero verlo en Blu-ray Así que, pues me espero Ni que me vaya a morir por no ver un anime En el momento que salió Y Taritari trata de una chica que quiere cantar La chica quiere cantar Pero en el coro le dicen que no Y pues se molesta Y dice, pues yo voy a hacer mi club de coro Para que vean que si canto Y obviamente hay un trasfondo Hay un trasfondo y toda esa tontería Pero no voy a desfilar toda la trama Solo voy a decir lo que pasa Lo primordial para decir Ah, pues mira, está interesante Pero no voy a decir ningún tipo de trama Que pueda contener spoilers O trama más profunda de la serie Porque eso ya depende de ustedes De verla y enterarse de esta clase de cosas Algo que me gusta mucho de este juego Es la interacción de tu personaje De Kirby Con el entorno Me gusta eso de que, por ejemplo Hay un... Hay bloques de lava Y si desechas agua se apagan Eso me gusta mucho Porque es un buen detalle al juego Y bueno, como estaba diciendo Tari Tari trata de eso La tipa quiere cantar El coro no le... El grupo coral no le deja Así que dice Ah, pues a la... Yo decía algo que no iba a decir Pues no importa Yo voy a hacer mi club de coro Mi club de coro Y vamos a cantar ahí Y ya Y eso trata Consigue a sus compañeros Amigas, amigos Que se unen por el coro No todos quieren cantar Obviamente Pero Se unen entre sí Todos tienen diferentes anhelos Diferentes sueños Diferentes esperanzas Diferentes sentimientos Pero Se unen para Para hacer su canto coral Hay problemas Bla, 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 bla Eso ya no importa No lo voy a mencionar Son cinco personajes Principales Los cinco... Bueno, principales en el coro Luego hay más personajes Que también son Relevantes para la historia Y bueno Hay trasfondo Y obviamente Sentimientos de por medio Que interceden De una u otra manera Voy a morir En los personajes En los personajes Tengo que tener un cuidado Porque te puede aplastar el cañón Nunca me ha pasado Sinceramente Que la pared Más plástica O sea La pared que está acercándose Si tú te alejas mucho De la pared Empiezas a ir más rápido Si te acercas Si todavía tienes Mucho rango de acción Se aleja O sea Si estás muy lejos Empiezas a moverse Más rápido Si estás muy cerca Empiezas a moverse Más lento Aquí por ejemplo Ya he hecho perder Hablaba de donde Porque ahí estaba la puerta Ah no Bueno Ahí ven que Pero también se puede rechazar Así Kirby sueño O Kirby látigo ¿Cuál elígeno ustedes? Y bueno Taditario va de eso Una chica que quiere cantar Sus cuadras no las deja Así que yo Cuidado con la Cuidado con la Con el cañón de fuego No lo vi No lo vi ¿Qué haces? ¿Por qué crees el ataque? No Va a flotar Va a flotar Y pues a mí me gustó Sinceramente Lo que vi me gustó ¿Por qué crees el ataque? Lo que vi 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 Me gustó Y lo recomiendo mucho A la gente que le gusta la música Si a la gente le gusta la música No importa No es un anime De música tal cual No es un Kajon Por ejemplo No es un Beck Que son animes Que están completamente Ligados a la música Y todo esto No Es un anime Escolar Slice of life Con el resultado De cantar Pero realmente No Aunque es lo importante Hay más allá Más allá de eso Y me gusta Me gusta Como Me gustó todo Me gustó todo Sinceramente Más largo Me hubiese gustado más Pero bueno Lo que también es bueno Lo que no sé Es si voy a acabar el juego Hoy Porque me parece Que es este Es este jefe Y luego Dos jefes más De como jefes finales No sé si lo voy a acabar hoy O lo acabo otro día Creo que Tendré que decidir Cuando De primero Queda cansado este Porque ya ven Que estoy jugando mal Porque sigo todavía triste Por haber acabado Tari Tari Me gustó mucho el anime Me gustó bastante el anime Tiene una ova Tengo un entendido Pero no No venía en mi En mi En mi carpeta de animes Por ver Así que supongo Que no la descargué En su momento Igual y luego después Ay perdí el Perdí el Me parece Que toda Toda esta fase Es así Todo este nivel Es de No creo No creo que está todo Todo así Pero como Igual y si Lo que sí sé Es que voy a necesitar Un poder Voy a necesitar Un poder Porque eso No No es todo así No es todo así No 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 puede ser Debí Bajar por las escaleras Que soy tonto En serio No sé por qué No sé por qué No sé por qué No bajé por las escaleras Cuando era Era el camino Obvio Hay escaleras Bajar por las escaleras No te tires así Algo tonto Que luego pasa Esa tontería No es baja Ok Por ahí Pues a mí me gustó mucho el anime Sinceramente Lo recomiendo mucho Lo recomiendo bastante Sobre todo si te gusta la música Si no No pasa nada Que además sí Te puede gustar Y bueno Ahora voy a ver A ver qué A mí me toca ver Porque la verdad es que Cuando elegí Taritari Lo elegí No solo al azar Pero también porque Quería algo que no fuera de acción Que me molesta Es que me enoja Los de acción Que son tontos Porque me parecen muy tontos Ya Ya Creo que llegué a la edad En la que Los animes de acción Ya no son Para mí ¿Por qué Por qué lanza a Shuriken Si yo lanzo Kunais? Bueno Está muy obvio Los esconditos de las esferas Todo es cuestión de timing Chicos Todo es cuestión de timing Y como estaba diciendo ya Es que sinceramente Llega un punto En el que los animes de acción Te molestan Porque siempre es lo mismo Siempre dices Ay no El enemigo nos va a matar a todos Hay que salvarlos No puede ser En el cambio Un anime de Slides of Life Emocional Casi siempre también es lo mismo Tampoco Tampoco los vamos a Los voy a engañar Diciéndote No es que siempre son Muy interesantes Porque tienen Porque tienen llanto Y lágrimas No También hay partes que dices Otra vez con las tonterías de siempre Pero aún así En Por lo menos En esta fase Esta vez Quise elegir Un anime De De Emocional Un anime De así Tranquilo Tranquilongo Que tenga que ver Escolar Algo así Ya estaba ¿No se va a abrir o qué? Ya estaba harto de tonterías En pocas palabras No era esta ¿verdad? ¿Te lo hubieran que elegir? Ah me da igual entonces Creo que la energía También me da También da luz ¿no? Si, si, si Así que vamos a usar esto Por ahora Vale Creo que eso Me alumbraría más Creo que no Era por ver que bien Cuidado con el agua No podemos sumergirnos Porque se apagará la vela Tenemos que llevarla Así Por arriba No podemos dejar que nos golpeen Porque se nos cae la vela Y también se apagaría ¿Para qué nos sirve la vela? Realmente no lo sé No me acuerdo Pero supongo que para algo estará Ah para eso es la vela La vela puede romper eso Porque es fuego Y yo no Ah pero solamente servía para eso No, no, no No están utilizando Realmente No sé Creí que Me metería a conseguir Corre, 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 corre Ya la hecha a perder 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 Dame tu poder Agárrate el poder del agua A ver si te sirve mucho Rayos Casi me cae encima Aquí es muy útil Que agarren un poder Que les sirva para Moverse rápido Yo agarre el agua Pues porque Nos permite Usar el poder De la olita A ver si llego con Agua de poder Uy Super bonkers Se está acabando Se está acabando Venga Estar a todos Se murió Pero ya El siguiente nivel Que vea Ya va a ser más Así Ya Ahora si voy a dejar Que salga Gol azar Porque ya vi Ya Ya vi el anime Desfasado Tranquilo Y The Life of Life Que quería ver Así que ya puedo Ver algo que sea más De acción No sé Por ahí tengo Tokio Gold De hecho Lo pego ya Así funcionan Los mundos Ah Te dejo ese lugar Ay Cuidado Con el fuego No 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 Lo hice mal Lo hice mal Oye Eso está más complicado Es que se lo doy muy fuerte Y lo baja todo ¿No? No No sé entonces A ver Pégale así Nada más Ah vale De así No le di Ahí está Vale ya entendí Cada estrella Significa que va a bajar Uno por cada golpe Algo así Le doy a tiempo Así que voy a volver a elegir A ver que anime me toca ver esta vez Ya saben que yo siempre soy de elegir todo al azar Y a ver que me toca Es que me toca un anime Bueno Por ahí tengo por ejemplo Tengo Tokio Gold Que no me llama mucho la atención Tengo que dejar esto un nivel El de al lado también un nivel O sea este El de arriba dos niveles Creo que debe pasar por ahí Dos niveles No tres No Ok Si dan tres Si dan tres ¿Ves? Ok Esos son tres niveles Los demás Todos Los demás Todos más Solamente uno No dan tres No Si dan tres Pero es que Ay Están a diferente nivel Ok Son tres aquí Y los otros Que están hacia arriba Uno Este uno Y también este uno Los demás ya están alineados Ahí está Ya ven que luego se complica un poco Las tonterías de poderes estos Aucha Aucha Me dio Me dio Me dio Si que era No ¿Verdad? No le di Tengo animes buenos por ahí Tengo por ejemplo Animes buenos Tengo por ejemplo Bueno no Como no he visto ninguno Pues no puedo decir Si son buenos o no Pero lo que si puedo decir Es que por ejemplo Tengo animes malos Por ejemplo Senran Kagura Tengo por ahí Senran Kagura En Blu-Ray Y eso me considera Un anime del montón Sinceramente Pero bueno Ahí está Me tocara verlo En algún momento Pobre de mí Cuando me toque No le di a tiempo Es que Los tres enemigos Me molesten mucho Porque vuelven a aparecer Cuando me voy No le di a tiempo 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 Tampoco, con 4 no se alterce Con total se alterce Ah, porque no se puede romper así Se debería poder romper así Ah, ya sabía que me estaba huyendo muy rápido Epa Epa Leri No me ha hecho vida, voy a traer por ahora Hostia, avísenme Hostia, me espantan Vamos, vamos, aparece, aparece puerta, aparece Ahí está Kirby hoja o Kirby dormir Pues vaya, no me da mucha elección tampoco, eh Este poder no sé cómo funciona No recuerdo muy bien cómo funciona Entonces, ¿qué está haciendo? Todo en la serie Es muy bueno el poder esto Flash Se puede esconder así que no recibe daño Vamos de pobre Es muy bueno, eh, ese poder De hecho, con este poder, con Kirby hoja, fue cuando... Fue que maté al jefe final O bueno, creo recordar que sí Porque te permite esconderte así que no recibes nada de daño Pero esa vez Pero esa vez voy a tratar de desear a otro poder con esa vez Vamos de aquí Vamos de aquí Me gusta Kirby ninja Está muy bien padre A ver si luego me consigo la ova De esta, de Taitari Y me gustaría también que hubiese una secuela Pero bueno, no se puede pedir todo Lo que no me acuerdo Lo que no me acuerdo es si este jefe es el jefe... Es el jefe... O sea, este jefe cuesta como... Como una de las noticias del jefe final O no cuenta Es lo que me gustaría recordar Ese si así Unos Tech Ya saben que no las esconden muy bien Los chicos de... No es que no, no es que no las esconden bien Lo que pasa es que realmente... El juego está hecho para que las puedas encontrar fácilmente No hay ninguna que sea especialmente complicada Sobre todo si observas Ya no dije antes, cuando solo observar es suficiente para saber donde están las escuelas Se vuelven obvios los lugares Aquí por ejemplo hay muchos poderes disponibles ¿Tengo que llevarme a uno de ellos en especial? O vale cualquiera C- Tío, ¿en serio? Voy a perder el poder porque no voy a ir por el Voy a ir por aquí no era Ya había una puerta oculta por ahí ¿Cómo lo pego? No lo puedo pegar Es un poder ¿La lanza? La lanza también sirve Porque prefería Prefería otro poder pero bueno Sí, ahí está, sigue Eh, eh, como que no te caíste Ah, es que ahí Vale, yo creí que había hueco aquí Me voy con la pierna Vale, aquí no hay nada Eh, 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 casi me da Me va a tener la piedra Me pude proteger Acabo de caer en que puedo hacer eso Lo había olvidado por completo, sinceramente ¿Hay que bajar? No Si lo ponen aquí, pues lo gozará Me lo llevo Esa es la misma animación Que cuando usa ese poder de fuego Es el mismo ataque y la misma animación Estoy vigilando Aunque sí, como que prefiero Kirby Arizam Aunque no recuerdo que pueda ser este Kirby Nunca, nunca fui muy fan de usarlo Ah, sí, duro Ok, vamos Ok, vamos Igual debí llevarme la espada Este sí no Este sí no me lo llevo Eh, 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 eh ¿Por qué he empezado a flotar así? Yo no, yo no presioné saltar Tanto Ahí, ahí me pareció haber visto algo Además que Estos enemigos me molestan mucho Ah, es una vida Entonces no Entonces me da igual Perfecto, aquí tuvieras esos Muy buen poder aquí Ojos abiertos Por donde puedan estar las esferas Que solo tengo una No presiones abajo Porque te mueres Los comían nada más Arriba no hay nada Aquí está Ven, ven A lo que me refería Vamos Vamos ¿Dónde? Vamos Poquito a poquito Ahí está Ahí está Aquí también Aquí también con los ojos abiertos Porque pueden ocultar fácilmente Una esfera No hay gente que se cumple los enemigos Es mala idea siempre eso Bueno, aquí ya no se puede hacer mucho Así que Ah, se puede Va en orden Me puedo llevar la llave Vale, sí Cuidado Cuidado, dije Salta, salta, salta Hostia, chaval Se corro rápido ¿Era uno gigante o eran dos? Ah, vale, son dos Ahí está la llave Bueno, el cerrojo Vamos a llamarlo así Y supongo que el último Va a ser otro enemigo ¿No? Otro esfexpectro Porque ya se debe venir ¿Cuál será esta vez? ¿Fuego? Espada Pero espada debe ser el último Eso no es justo Espada debe ser el último Es el que sale en la portada del juego Muere Ni siquiera un subjefe juegue contra mí Con mi superpoder Ah, vale Ah, vale No, no he visto las escaleras Es que se camuflan muy bien las escaleras No parecen escaleras ¿Lo veo al otro? Sí, me he hecho Corre, corre, corre Venga No, 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 no Nadie se salva de mi espada al final. ¿A qué bicho trae algo? Ah, vale. Recuerdas a la mitad, me encanta, sí. No, no quiero actualizar iTunes. Ni Quakeplayers. ¿Quién usa Quakeplayers, por Dios? Nadie usa Quakeplayers. Debería estar ahí... Debería poder... Desintentar a... Ah, por Dios, no puedo hablar. Estoy todavía dolido por volver a ver Taritari. No, es que sí me gustó Taritari, eh. A mí sí me gustó mucho. Le di un 8, pero me gustó mucho. No como la porquería de Rail Wars, por Dios, qué asco. De animes... Animes mediocres. No me supongo que la gente los puede ver. Sí sé por qué. ¿Saben cómo es que la gente los puede ver? Porque tienen fanservice. Eso a todos nos gusta el fanservice, por Dios. ¿Cómo decirle no? ¿Cómo decirle que no al fanservice? No se puede. No. Pero aún así... ¿Si? Aún así, ver un anime bueno no se compara al fanservice, pero no hay animes buenos que también tienen fanservice, no crees que no Y aparte de que tienen en cuenta que el fanservice no siempre es puro ecchi, también por ejemplo, por ejemplo, el final de Naruto es fanservice, por dios, que se case Naruto con Hinata, eso es fanservice, por dios, todos pedían eso, así que es fanservice Es algo que la gente a veces no entiende, piensan que el fanservice es a fuerzas ecchi o señas de desnuz, pero realmente no, cualquier cosa que los fans pidan y que el autor haga en su historia es fanservice, por más acorde que sea Por ejemplo, tal vez, por ponerlo de alguna manera, el que aparezca Raditz, el papá de Naruto, de Naruto, perdón, de Dragon, de Goku, es también fanservice, que hace eso ahí, que hace ese tipo ahí, cuando no tiene nada que ver Las ovas son fanservice, pero bueno, no es importante, tampoco es que sea muy interesante, lo digo por decirlo Algo por decir, ya saben que son cosas que la Pulti que uno tiene que hablar algo durante estos videos y pues, lo que se me ocurra Papá, papá, papá Me lo acabo hoy, el juego Es que mañana, mañana es lunes, lunes 11 de abril, mañana se publica el último capítulo de Castlevania Esta serie va a reemplazar a Castlevania Y ya estoy acabándola cuando basicamente se está publicando el capítulo final de Castlevania No nos volveremos a ver Se llama el capítulo final de Castlevania Me da mucha risa Porque hace mucho tiempo Pensé justamente eso Que cuando se le hace una serie Es porque ya terminé La serie que la va a reemplazar Y por fin lo estoy logrando Con los lunes Por lo menos Creo que también hay que tener en cuenta Que si es una serie de ahora Pues no se va a poder Shadow of the Chronicles Cross Lo llevo jugando desde enero Me parece Yo desde diciembre Pero la serie La empecé en enero ¿Ya se ve al final? Ah vale Pues por eso salió Pues ya está ¿no? Todas de 120 y 120 Voy a hacer un pequeño corte Y ahorita vuelvo ¿eh? No he tardado mucho